Mal día para la Junta, pero sobre todo mal día para el presente y el futuro de los andaluces. Avengoa llega a un acuerdo con la Generalitat Valenciana para trasladar su sociedad a Beneco, que aglutina sus grandes unidades de negocio a la comunidad del Turia. La multinacional sevillana se marcha después de que la Junta de Andalucía se haya negado a aportar 20 millones de euros para salvar esta compañía a la que el Estado inyectará casi 400. Pero en San Telmo han tenido que despachar hoy también con el plante de los sindicatos mayoritarios que dan por roto el diálogo social por olvidar, dicen, a los trabajadores, según denuncian, en los presupuestos de 2021. Y para completar la terna de noticias desalentadoras, la Junta ya no se planta ante el dumping fiscal de otras comunidades autónomas que sí denunciaba precisamente el acuerdo parlamentario de 2018 para reclamar la financiación autonómica que Andalucía necesita. El presidente Moreno se suma, por tanto, a la estrategia del PP nacional y madrileño y ahora rechaza la armonización fiscal que hace dos años aprobó en la Cámara Autonómica con PSOE, con Podemos y con Izquierda Unida. Así que, lo dicho, mal día para la Junta y lo que es peor, mal día para Andalucía. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que hablamos de educación, de formación y de investigación con el reelegido rector de la Universidad de Sevilla, la más grande y con mayor número de alumnos de toda Andalucía. Con Miguel Ángel Castro, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.